Me duele en el fondo de mi corazón la herida No he cerrado todavía, no hay forma de que pueda olvidarte Y yo lo siento, te he llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella, pincas Si en las noches yo duermo, en mis sueños todo es así Si me voy del tranto y me bajo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me imagina envenenar Mi amor es, venga conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, no lo acaso te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella, pincas Si en las noches yo duermo, en mis sueños todo es así Eres sirena, luego tú canto y me bajo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me imagina envenenar Mi cara morena, venga conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, no lo acaso te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres sirena, luego tú canto y me hago en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me toca con la tierra Eres el mar Eres el mar Eres el mar